En el coctel San Francisco utilizaremos un vaso de jugo de naranja, media taza de jugo de piña, media taza de jugo de limón, una cucharadita de jugo de mora y piña para degustar. Como primer paso colocaremos en un recipiente el jugo de naranja, la media taza de jugo de piña, colocaremos el jugo de limón y colocaremos el jugo de mora. Luego le agregamos media cucharadita de azúcar y revolvemos. Le agregamos los trozos de piña y le agregaremos una taza de agua carbonatada. Y revolvemos. Para servir utilizaremos una copa alta la cual hemos decorado con azúcar escarchada y una fresa. Y es así como ya está terminado nuestro coctel San Francisco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!